La ciudad de Wuhan, epicentro del brote de la COVID-19 en China, acogió una ceremonia conmemorativa en honor a los fallecidos. Al menos 2.500 personas perdieron la vida por la COVID-19 en Wuhan, cifra equivalente al 75% de los decesos en todo el país. Un momento de silencio, dedicado a la memoria de aquellos que perdieron sus vidas enfrentándose al nuevo coronavirus. La pandemia de COVID-19 ha obligado a dejar de lado tradiciones funerarias en medio mundo. Pero el sábado, con motivo del Día de Limpieza de Tumbas, el luto nacional le ofreció a muchos chinos la oportunidad de honrar a los fallecidos y llorar su pérdida. En Wuhan, epicentro del brote de COVID-19 en China, el número de muertos hasta el 3 de abril, según cifras oficiales, era 2.567. Aquellos que perdieron su vida a causa del nuevo coronavirus mientras hacían frente al brote desde sus puestos de trabajo, han sido honrados como mártires. Me siento muy mal, porque muchos de aquellos que sacrificaron sus vidas durante el brote eran bastante jóvenes. Estoy aquí para mostrar mi respeto y ofrecer un homenaje silencioso. Entre los asistentes a la ceremonia hubo familiares de los fallecidos, representantes de profesionales médicos, policías, trabajadores de la comunidad, voluntarios y funcionarios. Y al mismo tiempo que se llora a los fallecidos, diferentes grupos han expresado su determinación de seguir haciendo frente a la pandemia. Creo que se trata de heredar su voluntad inconclusa, trabajar más duro y completar sus labores de protección y cuidado de los residentes. Algunos equipos médicos en los hospitales designados siguen llevando a cabo el espinoso tratamiento de pacientes en estado crítico. Muchos siguen trabajando en condiciones peligrosas y por eso necesitamos mantener nuestros esfuerzos y liberarles de su sufrimiento. La mañana del sábado la vida en Wuhan volvió a detenerse, mientras su población permanecía en silencio en honor a los fallecidos. CGTN en Español